hola buenos días queridas amigas y amigos estamos en el canal de nani recetas y hoy vamos a hacer una receta que es que hay que cocinar un poco porque es un pastel de arroz osea que solamente tenemos que cocinar el arroz que yo ya lo tengo cocido para que no se tarde mucho se hagan eternos los vídeos tengo 500 gramos de arroz cocido no sé si los voy a necesitar todos o no porque solamente son para dos personas y yo creo que es muchísimo arroz pero depende de las personas que vayan a comer así se le echa de arroz o sea yo cuando vienen mis hijos mi hijo mi hija y mi nuera y mi nieto pues a lo mejor he hecho un kilo de arroz para que sobre un poco porque no me gusta hacer la comida la comida ajusta vamos a necesitar como yo les digo el arroz voy a hacer una tortilla de tres huevos vamos a necesitar tres latas de atún de este de atún normal de este pequeño vamos a necesitar tomates fritos vale y maonesa bueno voy a empezar por echar a hacer la la tortilla que es lo que el único que hay que cocinar ya le digo lo que es el arroz y la y la tortilla lo demás es todo es todo ya para hacer el pastel a ver si consigo que esto le he echado cuando estaba cociendo el arroz le he echado un poquito de sal para que coja un poquito porque como luego le tenemos que lo pasamos por el agua fría y eso para que el almidón pues se le va se va la sal pero le he echado un poquito más de lo esto para que conserve un poquito vale la sal como siempre digo los estos a gusto porque hay gente que puede y hay gente que no puede o sea que eso cada uno que lo haga como como quiera bueno pues vamos a a batir los huevos el aceite ya se está calentando para hacer la tortilla la tortilla francesa tiene que ser redonda porque como lo vamos a hacer en un molde de moldante de estos de los bizcochos ahora les voy a enseñar el molde pues tiene que ser la tortilla redonda para que sea la no tiene que ser exactamente la dimensión del molde vale puede ser más grande o puede ser más pequeña pero procuren que sea más o menos que sea la 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 el tamaño del molde que no tiene salte el tamaño del molde pues ya te digo si lo hacen un poco más grande pues le recortan los los el sobrante y si la es es más pequeño pues es más pequeño no pasa nada o sea no eso pero si es más o menos como el molde porque yo la sartén que voy a utilizar es esta que están viendo ustedes y el molde que voy a utilizar es este de 22 de 22 centímetros no es un molde grande ni es un molde pequeño es un normal o sea es uno de los normales es antiadherente eso es importante y si no pues le ponen ustedes al bal forran el molde de al bal y luego a la hora de desmoldar quitan el al bal y queda se queda el pastel hecho bueno yo no sé si esto está ya caliente yo voy a hacer la toncilla más o menos es el tamaño del molde pero que no pues ya hago lo que les estoy comentando me recorto los los picos y y ya está o sea no no hay más dificultad vamos quitando así la vamos llevando para el centro para que se vaya cuajando todo en el ese sin quitar la la tortilla supongo que habrá personas que la saben hacer pero supongo que hay otras que no lo saben hacer por eso yo les estoy enseñando más o menos como se hace para que quede el caldo pero como solamente necesita hacemos una vuelta pues para que vayan repartiendo todos los los trozos más o menos para que quede igual de de alta y ya está esto no es el único que hay que hacer para que una tortilla francesa redonda las quitan luego las quitan las vuelven a echar ahí en el para que se termine de cuajar la van extendiendo un poco y ya está esta es la tortilla se hace en un tispas ya no se tarda mucho en hacer la tortilla el atún mientras que la tortilla se dora un poco el atún lo vamos a echar en otro en otro cuanchito pequeño lo echamos todo vale yo ya le he quitado el aceite le quitan el aceite antes de empezar yo lo pongo a ascurrir en el en un plato y luego el aceite lo tiro para lo he hecho en un vaso para para llevarlo al punto limpio bueno he cortado las tres latas ya que he hecho las aplastan un poco para deshacer los tegotes que que pueda haber la tortilla ya la voy a sacar porque si no se me va a quemar bueno pues la tortilla ya la tenemos lista esto lo le echamos ya lo digo lo deshacemos para que no estén como vienen en grupitos y le echamos el tomate ahora yo le voy a decir más o menos cuanto tomate le he hecho es para que quede como para hacer empanadillas si han hecho alguna vez empanadillas de bonito con el atún y el huevo pues más o menos igual un poquito o sea yo creo que la tercera parte del bote tiene que quedar así que no tenga mucho tomate pero que tenga suficiente vale como ya le digo que como dos dedos más o menos o tres dedos del del bote de 350 o sea tres dedos más o menos de tomate lo que hemos echado del del bote de 350 bueno ahora vamos con la con el montaje del de este le echamos una capa de lo primero del todo una capa de de arroz y lo vamos aplastando con la cuchara es como si fueran a hacer una tarta de las de fría de galleta pues lo mismo lo que pasa es que creo yo que esta cuchara es demasiado grande y no me deja aplastarlo bien lo van aplastando para que quede pues eso para que quede como un pastel esta es más o menos así tiene que quedar como la de galleta ahora le vamos a poner lo primero una capa de magonesa vale es un pastel frío de de arroz que ahora para el veranito es una comida bastante bastante tiene bastantes ingredientes y y esta muy buena la verdad y como se come fresquito que no se come caliente pues la verdad que está está muy buena yo llevo años haciendo esta receta porque a mis hijos les gustaba mucho desigualar todas las capas y ya está o sea no tiene más ahora le echamos la capa de bonito la tendemos con el tenedor para no no manchar las las cucharas que tenemos de la magonesa y de y de para aplastar el arroz y ahora le echamos otra capa de arroz y hacemos la misma operación no es nada difícil es muy sencillo y es una receta muy completa que lleva pescado lleva huevos lleva arroz lleva tomate o sea ya muchísimas cosas bueno y la última y la penúltima la tortilla vale han visto que que la sartén era más o menos del mismo tamaño que la que el molde no sé si lo aprecias y hacemos la última de arroz que es la que va a llevar la última de de magonesa y si les gusta mucho la la magonesa yo sé que engordan engordan mucho pues le echan bien de magonesa para luego cuando la vayan a partir aquí tiene aquí el negro del arroz cuando lo vayan a partir y la mezclen todo cuando vayan a comerla pues que esté bien de de magonesa vale yo he hecho este porque es mucho para dos personas pero así tengo para mañana comer yo que como sola aplastan bien que quede como un pastel es muy fácil y ahora vamos a por la magonesa como es la la que la que adorna por así decirlo se va a quedar ahí en los estos yo le digo que la última capa si quieren hacerla en vez de con con salsa rosa se puede hacer perfectamente bueno esto es lo que sobra de medio kilo de arroz si hubiese querido echárselo se lo he hecho porque entra perfectamente pero como ya le digo que es mucho para dos personas pues si no le he echado todo por lo mismo bueno pues ahora lo que voy a hacer es voy a quitar todo esto y la voy a desmoldar para que vean como queda desmoldar desmoldar este es el pastel una vez remonda tiene una pinta buenísima tiene aquí alrededor todas las se le ven las capas perfectamente y si ustedes quieren hacerlo pues ya se les animo a que lo haga no lo voy a partir para que vean el centro porque como como ahora no lo vamos a comer pues para que no vean para que no no se me deshaga todo es para que ustedes lo vean y vean cómo queda el resultado es una receta ya les digo muy sencillita muy fácil de hacer no hace falta estar cocinando un montón de tiempo y el resultado es buenísimo está muy buena así que ya les animo hacerlo y si pasan buscar una receta parecida pasan por mi canal y la vez por favor se quedan hasta a ver el vídeo completo si no están suscritos se suscriben y me dan un me gusta y le dan a la campanilla de notificaciones para que le lleguen cuando vuelvo la receta así que les deseo todo lo mejor del mundo a todos que sean todos felices y un besote muy fuerte y hasta el próximo vídeo hasta luego